A Dorigón lo tenés cocinado ya, ¿eh? Sí, pero pelea la guita, pero hasta para los folletos. Sí, pero está bien, es un negocio. Igual lo vamos a meter en el negocio de barracas también. Bueno, vamos. ¿A dónde? A la oficina. Abrí la guantera primero. Dale, me ponés a cara de sorpresa, abríla. ¿Esto es para mí? No, es para mí. ¿Cómo sabías que era mi perfume? Porque es tu perfume, observo mucho a la gente. Ah, sí. Sí. Gracias. A ver, ¿eh? Pará. ¿Qué? ¿Ya sabés qué? Sí, ya sé que no podemos. Está bien, está bien. ¿Cómo vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a hacer? Sí. No sé cómo vamos a hacer, pero sí sé lo que tenemos que hacer es estar juntos. Lo que tendríamos que haber hecho siempre. ¿Y cómo vamos a hacer para estar juntos? Mirá, Martina se mandó sola con esto de lo que ya te lo dije. No me consultó nada de mí. Yo estoy seguro de que cada vez te hago más a vos. Yo también te amo. Yo también te amo. Igual no dejo de pensar que una persona va a ser lástima de todo esto. Martina. Sí, la verdad es que me duele un poco. Pero estoy seguro de que siempre por vos, cada vez, es un beso. Si tú te vas, no tendré luz de oscuridad. Si tú te vas.